Pero mucha atención, se ha reportado hace algunos minutos una persona muerta de manera indeterminada, parece que es un nuevo concepto. Bueno, ha sido por intoxicación, don Eduardo, que ha muerto Will Alfredo Durón a costa, según el reporte que nos envía nuestra compañera Gilsi Paz y Joseph Fernández, que están en el lugar. Murió por intoxicación, tenía más de un mes de andar bajo los efectos del alcohol y quedó en una calle, a la orilla de una calle, en la colonia La Sosa, en el sector Elvir. Desafortunadamente murió intoxicado por el consumo de alcohol. Esto ocurrió aquí en la capital de la República. Muchas gracias, Cecia. Bueno, estamos dándole seguimiento al tema de...